En la que surgiste, del más grande mundo más Hice eso de su anullar En carmín te convertiste Soberano en sus empeños Nuestro Dios Ormón Pérez Con tus bellas... ¡Qué bonito es Guayaquín! Sí, es muy hermoso También podemos conocerlo en turismo en el Golfo ¿Y qué es eso? Está ubicado en el Malecón Ah, podemos conocer el tren de Durán El parque histórico ¿Vamos a conocerlo? ¿Vamos? En esa lancha nos vamos Sí, vamos a conocer Guayaquil Y el recorrido empezó Matías y Dayana observaban los cambios arquitectónicos de Guayaquil Nuestra primera parada, el Parque Histórico Un lugar para visitar edificaciones antiguas Y el zoológico con variedad de animales de todo el país Muchos de ellos ya han aprendido a decir la palabra hola Que es lo que más escuchan al pasar las personas por acá Infaltable el entretenimiento para los niños En el segundo tramo nuestra lancha nos lleva Hacia la estación de tren del Cantón Durán En los exteriores la réplica de una locomotora que se utilizaba hace muchos años Y si haces el recorrido bajando en cada estación Dura aproximadamente 5 horas 30 minutos Los costos son 10 dólares por persona Los niños 5 dólares Y los discapacitados 5 dólares De ahí partimos hacia la isla Santay Luego a conocer la ecualdea ¿Qué piensas de estas casas? Se ve lindo vivir entre la naturaleza Era el momento de volver a la ciudad Un recorrido que deja en la retina de los niños Una forma diferente de ver a Guayaquiri y su entorno Maguricio Ceballos TESA Televisión